Abril tiene treinta días, septiembre, noviembre y junio Febrero tiene veinte ocho y los demás treinta y uno Y tú tienes unos ojos que me quitaron el sueño Que me robaron el alma y que se volvieron mis dueños La luna llena de octubre no se compara contigo La noche llena de estrellas no existe cuando te miro Y si te siento en mis brazos se hacen pequeños los ríos Ante este mar de ilusiones que es para mí tu cariño Se me hace pequeño el mar comparado con lo inmenso De aquel beso que te di en aquel primer momento En que yo te conocí y te sentí tan adentro Por eso es pequeño el mar comparado a lo que siento El cielo azul son tus ojos, tenerlos gloria bendita Sentir tu mano en mi mano, beberme a sorbos la vida Y darle gracias a Dios es lo mejor de este intento Porque contar con tu amor es lo mejor con que cuento Se me hace pequeño el mar comparado con lo inmenso De aquel beso que te di en aquel primer momento En que yo te conocí y te sentí tan adentro Por eso es pequeño el mar comparado a lo que siento Abril tiene treinta días, septiembre, noviembre y junio